Quiero estar esta noche contigo Estrechar tus manitas y llenarte de amor Besaré tus tibios labios Y tu hermoso pelo acariciaré Es amor lo que siento aquí dentro De mi corazoncito solo es para ti Es amor tu cara bonita Y tus lindos ojos iluminan mi ser Es amor cuando beso tus labios Cuando estrecho tus tibias manos Vida mía todo es amor Besaré tus tibios labios Y tu hermoso pelo acariciaré Es amor lo que siento aquí dentro De mi corazoncito solo es para ti Es amor tu cara bonita Y tus lindos ojos iluminan mi ser Es amor Y tu hermoso pelo acariciaré